Noticias de la Gobernación Si nosotros nos activamos en las redes sociales, hacemos un nivel extraordinario de colocación de tweets por día en positivo. Solamente el día de ayer en un programa de televisión, sin ponernos de acuerdo, sin ponernos de acuerdo, nos llamaron al Ministerio de Comunicaciones e Información. Nos llamaron de Mincia, asombrados. ¿Qué pasa en el Táchira? Que están... Somos tendencia en Venezuela, no sé. Ah, porque estábamos en un programa de radio y televisión y yo iba dando cifras y la gente iba tuiteando desde la casa, desde el televisor, desde la oficina, los que estaban conmigo, los que escuchaban en radio. Eso hace que se mueva la revolución en positivo. Entonces, todo hay que tuitear, hay que hacer el retweet, hay que montarse en las redes sociales, porque esa es la única forma de desmontar la canalla. Noticias de la Gobernación. Noticias de la Gobernación.